Tenemos, gracias a Dios, la experiencia del año pasado y tenemos todos los recursos humanos necesarios para tratar de mejorar el buen desempeño que tuvimos el año pasado. Pedimos pedirle a la ciudadanía que cooperen con las normas que se han establecido. Las UCAS no pueden ser usadas en lugares públicos. No podemos permitir escándalos en los lugares donde no están reservados para esto. ¿No se van a quitar la UCAS a las personas que la estén usando dentro del carnaval? En lugares públicos está prohibida. Todo aquel que sea sorprendido utilizando UCAS en lugares públicos será incautada.